Bienvenidos a El Ventilador y al portal Los Irreverentes. Esta campaña política que tiene una primera etapa el 27 de mayo del 2018 y que enfrenta al socialismo del siglo XXI, Petro versus la democracia liberal, Duque, bien podría animarse con una lectura del libro recientemente aparecido, publicado por Mario Vargas Llosa, La llamada de la tribu. Lo digo porque para los intelectuales y para los periodistas, analistas en general, es muy fácil saber a qué fuentes se recurre cuando se quiere conocer el pensamiento socialista. Máxime que hoy gobierna en países vecinos como Venezuela y por lo tanto entonces habrá mucho documento de coyuntura que permitiría saber qué es lo que están haciendo los venezolanos para fundar su Estado socialista. Políticamente de partido único, Estado de partido único con nacionalización y luego colectivización de los medios de producción, del aparato productivo. Las ideas liberales que son la antípoda y que son más antiguas y que además han mostrado una eficaz presencia en la decisión política cuando se trata de dirigir a la sociedad. Vienen a recibir un gran refuerzo hoy con este texto de Mario Vargas Llosa. Él hace una introducción bastante ilustrativa, una generalización y particularización de lo que es el sistema democrático-liberal íntegramente, puesto que no es sólo en la economía, sino también en cuanto a la aplicación de los derechos y garantías de los ciudadanos. Y además hace un ejercicio notable y es reunir a los siete grandes padres fundadores y dijéramos de las ideas democrático-liberales. Adam Smith, él hace una síntesis de su obra, presenta una pequeña biografía y además el contenido principal de sus grandes textos. Ortega y Gasset, Hayek, Popper, Aaron, Berlín y Rebel. Un libro que recomendaría a la academia, a los medios de comunicación, a los analistas políticos y en general a los lectores juiciosos de los grandes temas de la humanidad. Un gran saludo a los YouTube videntes del ventilador y a los visitantes del portal Los Irreverentes.